La enfermedad del todo Es realmente difícil reconocer, identificar o siquiera considerar que los padecimientos personales pueden tener causas sistémicas, estructurales, y no es que sean enteramente la causa, pero sí que juegan un papel que no es nada despreciable. Es un concepto demasiado abstracto. Es decir, si me sincero conmigo mismo, puedo reconocer como mías muchas de las decisiones que me llevaron a sufrir lo que sufro, mientras que pasarle la culpa o la responsabilidad a un ente abstracto puede parecer un retroceso en mi proceso de madurez. Ya sea que padezca de ansiedad y no soporta la presión social o que sufra de un estrés crónico que me pasa factura y me hace considerar mi tolerancia como particularmente baja porque todo me irrita. O que de pronto he desarrollado una fuerte tendencia a la depresión y no sé, así de la nada absolutamente nada me llena, nada me importa y ni las cosas que me gustaban me dan siquiera una mínima satisfacción ahora. Todos estos ejemplos son tan subjetivos y complejos que considerar las causas sistémicas o estructurales parece una pérdida de tiempo porque si quiero solucionarlos es mejor concentrarme en lo que sí puedo controlar que son mis propias decisiones. Bueno, más o menos. Siempre es posible identificar una cadena de decisiones propias en donde descubro que yo mismo he contribuido enormemente a mi propia destrucción o a mi condición actual. Y esto no es del todo falso, pero tampoco es toda la verdad. En ciencias, cuando hacemos un experimento, hay toda una serie de variables que alteran el objeto de estudio, lo que estoy midiendo y que debo buscar la manera de limpiar para poder centrarme en lo que quiero medir. Esas variables son fuerzas, casi siempre pequeñas, cuando aíslo mi variable que voy a medir, que pueden alterar o falsear mis resultados. A esas otras variables que me alteran, que son innumerables a veces, se las llama ruido. Y no es que no incidan y no participen en la dinámica del objeto de estudio. Es que cuando voy a medir una variable en concreto para explicármela, necesito aislarla y conocer sólo a esa variable. De ser posible es hacer un Ceteris Paribus. Si no, pues, no tendría nada. Y es un método que ha dado muy buenos resultados en realidad. Bueno, el sistema, la cultura, la estructura o la superestructura donde vivimos, es el ruido de fondo que la terapia despeja del discurso que construimos sobre nosotros mismos para reconstruirnos. Y no es que no sean importantes porque lo son, pero es una decisión deliberada de la técnica psicológica el despejar estos aspectos para poder dar un resultado medible, palpable, concreto. Es decir, no es que no tenga razón la terapia. De hecho, hay dos grandes formas de locura según la técnica lacaniana. El alma bella, creer que todo lo que me pasa es culpa de los demás y que yo soy inocente y libre de culpa. Y la infatuación, creer que soy lo peor, que todo es mi culpa, que no hay nadie peor que yo y que yo debería desaparecer y dejar de existir. Ambas, curiosamente, son formas de exageración del ego. Una es un narcisismo extremo y la otra un narcisismo perverso y sadomasoquista, por decirlo de algún modo. Pero el punto en común es que ambas olvidan el contexto y al mismo tiempo no se responsabilizan. Porque cuando aparentemente tomas la responsabilidad por todo y te culpas de todo en la infatuación, en realidad solo estás buscando una manera de no hacer nada al respecto. Porque el problema es lo que eres y no lo que haces. Ambas son puntos de estancamiento. Aunque la experiencia dice que es más fácil tratar a alguien con tendencia a la infatuación que con tendencia al alma bella. O al menos que se tarda menos en encontrar el camino. Pero una de las cualidades de la técnica psicoanalítica, en cualquiera de sus versiones, es que te obliga a volver al contexto. No puedo, por ejemplo, explicarme el padecimiento del sujeto sin su pasado familiar. Bueno, parte de la terapia no psicoanalítica obliga al paciente también a reflexionar y trabajar en sus relaciones con su familia inmediata. Esta reflexión profunda sobre la institución familiar y sobre tu familia en concreto, es realmente una reflexión sobre la cultura. No lo parece porque no realizamos un estudio extenso de todas las manifestaciones de la institución familiar. Pero una vez que estudias la tuya a fondo, ganas un conocimiento profundo de tu propia cultura. Como, por ejemplo, es que muchas personas no logran superar los problemas que tuvieron con sus padres y que eso condicionó sus relaciones de pareja. Y como, a su vez, muchas de las decisiones de sus padres se deben a problemas con sus abuelos. Y de pronto, usar la palabra problemas ya no te parece correcto porque es todo muy complejo y lleno de tonos grises. Y empiezas a notar como ciertos preceptos religiosos o exigencias de la cultura, como por ejemplo sobre la mujer y su rol de género, dejaron una huella en ti que se manifestó en tus patrones de conducta. Patrones de conducta que trajeron como consecuencia tu ansiedad o tu depresión o tu irritabilidad o tu baja tolerancia a la frustración. Y que todo eso está entretejido en una sola madeja de asuntos de tu cultura, de tu familia, de tus decisiones y las decisiones de tus padres y de tus abuelos. Y un larguísimo, pero larguísimo, etcétera. Que, bueno, es el punto, ¿no? Si quieres salir del agujero donde estás, pues no te sirve de nada centrarte en esas cosas que no puedes cambiar. Y te preguntas si todo esto está mal. Si mira lo que todo esto me hizo a mí. No puedo culpar a mis padres porque ellos solo repitieron sin culpa lo que les inculcaron, pero igual eso no les evade de su responsabilidad. Son víctimas y victimarios. Pero si miro todo este desastre que ha causado tanto sufrimiento, ¿por qué lo seguimos haciendo? Es decir, en tu trabajo de gerente de marketing te pagan por venderle bebidas azucaradas a un montón de personas que ya son adictas al azúcar. O vendes productos de belleza a un montón de personas que no saben si reafirman su narcisismo o si tienen un profundo problema con su autoimagen. Y eso es solo el asunto de las ventas. No hemos empezado por los pesos pesados en este mundo. La religión dominante o la de tu familia no hace más que repetir prejuicios que solo han causado sufrimiento. Sí, Dios es amor, pero también es que te vas al infierno si resulta que eres gay o bisexual. Y eso hace que sientas que es un crimen ser lo que eres. Conocí a una mujer hace unos años que me contó que hacía mucho tiempo había abortado. No quería hacerlo, pero tampoco tenía cómo mantener al bebé sin caer en una demencia de destrucción de su familia, así que tuvo la difícil elección de escoger entre dos vidas que vivir. Y ha pasado los últimos 20 años de su vida convencida de que se va a ir al infierno por abortar. ¿Eso les parece justo? 20 años de existencia culposa y miserables en el más mínimo sentido por los prejuicios de una moral y una religión que no se corresponden con la necesidad de la especie humana en este momento. Entonces, todo este ruido cultural es algo que yo no puedo controlar, que yo no puedo cambiar. Al menos aparentemente es así. Pero no es ruido realmente. Es mucho más complejo que eso. Es lo que Marcus y Eric Prond llamaban la enfermedad del todo. Algo que no está bien en el tejido de nuestras relaciones sociales, de nuestra cultura, de nuestra civilización, en la superestructura de nuestras instituciones. Y ciertamente es una forma de alienación. El no ser capaz de identificar esa enfermedad. El sufrir sin darte cuenta que estás sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Solo porque así debe ser. Y ojo, no es que el alienado sea un victimario. También es víctima. También sufre. Solo que es muy difícil ver cómo se entretejen estas tramas de la superestructura y de la cultura en tu propio entramado de decisiones y relaciones interpersonales más íntimas y más cercanas. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de un episodio de nuestro podcast en la esquina del Zaman. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas nuestras publicaciones y, si el contenido te gusta, no dudes en compartirlo con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Zaman y puedes encontrarme en Twitter como arroba Gabriel Fénix. Encontrarás todos los enlaces, incluido Spotify, abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte y compartir.